Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Cómo el hongo cándida ataca el cuerpo? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y quiero explicarles hoy bien cómo es que el hongo cándida ataca el cuerpo y cuál es la estrategia para poder vencerlo, para poder quitar ese parásito de encima. En el libro El Poder del Metabolismo, vengo de hace unos años hablando del hongo cándida. Tengo un capítulo aquí que les explica que una de las razones por la cual algunas personas no pueden adelgazar es porque tienen el cuerpo demasiado infectado del hongo cándida. Nadie tiene más hongo que las personas obesas, pero entre los obesos, los que más hongo tienen de todos son las personas que tienen diabetes, porque la diabetes significa que la glucosa que es la azúcar de la sangre es muy alta y eso es lo que alimenta al hongo, así que la gente que más hongo tiene de todos son los obesos y los diabéticos, pero sobre todo los diabéticos. Así que es bueno saber qué tipo de estrategia utiliza ese hongo para atacar el cuerpo porque si usted lo sabe se puede defender. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo, fíjense. El hongo se llama cándida albicans, albicans viene de albino porque es un hongo blanco, de hecho si usted ve un hongo cándida de cerca va a ver que es completamente blanco, es un blanco bien brilloso. Ahora, ¿Cómo ataca el cuerpo? Bueno, el cuerpo humano tiene una serie de defensas naturales, el cuerpo tiene sus propias defensas que se llama el sistema inmune, pero cuando el cuerpo se crea por la mala alimentación, se crea un ambiente demasiado propicio en el intestino y en otros órganos, cuando hay demasiada glucosa que es azúcar en la sangre, la persona come demasiado pan, harina, arroz, papa, dulce, tortilla de maíz, todo ese tipo de cosas. Ese tipo de alimento crea un exceso de glucosa, y como la glucosa es lo que alimenta al hongo, al hongo cándida, como eso es lo que la alimenta, pues el hongo tiene de dónde alimentarse, ¿no? Ahora, si usted le añade a esto que esta persona tiene estrés, ¿Qué?, estrés de vida, sistema nervioso excitado, duerme mal, personalidades tóxicas, no toma agua, que le causa estrés al cuerpo y usted le añade cualquier tipo de estrés o está comiendo alimentos agresores, alimentos que le agreden en su cuerpo como tal, usted junta exceso de glucosa con exceso de estrés y eso causa que debilita el sistema nervioso, ahora el cuerpo no se puede defender y ahora el hongo toma fuerza. El hongo como tal crea unas raíces y son unas raíces que le llaman rizoides, son bien pequeñitas, pero es una raíz que esa raíz por una de las puntas de la raíz produce una enzima, una enzima, una enzima es una sustancia que tiene actividad, o sea que una enzima, las enzimas son proteínas que tienen actividad biológica, por ejemplo hay unas enzimas que se usan para digerir la comida, digerir los carbohidratos, digerir la grasa, digerir las proteínas, pues el hongo produce una enzima proteolítica, proteolítica quiere decir que rompe la proteína. ¿Qué pasa?, ese hongo que puede ser miles y miles de rizoides, de raíces que tiene, en cada raíz, por la punta de la raíz bota como si fuera un liquidito que es la enzima que de hecho rompe la carne y lo que hace es que disuelve la carne, así que el hongo se va clavando dentro de su cuerpo, va echando esa raíz y por la puntita de la raíz va tirando ese líquido que es la enzima proteolítica que de hecho rompe la carne y le permite meter la raíz todavía más profundo. Cuando una persona tiene una infección bien severa de hongo, pues va a tener su cuerpo lleno de unos conductos de raíces que crecen dentro del cuerpo que pueden ser de millas y millas de largo, pero corren por todo el cuerpo por dentro. Ahora, la pared de esa raíz está hecha de una sustancia que se llama chitina, la chitina es una sustancia bien resistente, la chitina es de lo que está construida el carapacho, el esqueleto de los insectos, por ejemplo una cucaracha, una araña, una abeja, una hormiga, los crustáceos del mar, todos ellos están rodeados, lo que hace el esqueleto de un insecto, es la chitina, es una sustancia bien dura, es tan dura que protege y crea el esqueleto del insecto. Pues ¿Qué pasa?, de esas mismas sustancias que están compuestas, los rizoides que hacen que ese hongo pueda seguir creciendo hacia adentro y alimentando, eso le causa picor en la piel, sinusitis, migraña, flujo vaginal, aldora al tener sexo, le puede causar infecciones del oído, todo eso que hace el hongo cándida que puede ser bastante molestoso, bastante problemático, está causado por esos rizoides que tienen esa acción de estar rompiendo la carne de su cuerpo, básicamente para consumirla, para comérsela. Entonces ahora, la estrategia para uno protegerse del hongo, una vez que ya tiene una infección de hongo, que ya le pica la piel, que de noche, sobre todo porque pica más de noche que de día, el picor, porque el hongo crece de noche, los hongos no crecen de día, crecen de noche, cuando el sol cae es que ellos empiezan, por eso usted se puede bañar y va a sentir ese picor desesperante y la piel rojiza y demás. La estrategia está compuesta de dos partes. Una, hay que cambiar la nutrición, tiene que ser una nutrición estilo dieta 3x1, que sea una nutrición que sea baja en alimentos tipo E. O sea, para usted poder combatir el hongo, tiene que reducir lo que lo alimenta él, que son los alimentos tipo E, que son los alimentos que producen mucha glucosa, pan, pasta, harina, arroz, plátano, papa, tubérculos, cereales, azúcar, dulce, chocolate, ese tipo de alimentos, los jugos dulces, todo eso alimenta al hongo. Así que usted no puede matar un hongo si primero no lo debilita, si usted lo pone grande y gordo y le sigue poniendo comida, es imposible matarlo. Así que la estrategia para matar el hongo, para limpiar, número 1 es debilitarlo. ¿Cómo lo debilita?, haciendo una dieta 3x1, reduciendo los alimentos tipo E, los tipo E, que son los que engordan, que son los que son enemigos del control de la diabetes, hay que reducirlo. ¿Para qué?, para reducir la glucosa, para que el hongo no tenga fuerza. Y lo otro es que uno usa fungicidas, fungicidas, fungicidas o lo que llaman fungistáticos. Hay dos tipos de cosas naturales que se pueden utilizar para uno matar el hongo. Los fungicidas son alimentos o sustancias como decir el ajo, el orégano, el aceite de orégano y el aceite de coco, el aceite de coco, todos estos matan al hongo, lo matan. Ahora, los fungistáticos son distintos, los fungistáticos les paran el crecimiento al hongo, no lo dejan que se reproduzca y de eso lo va acabando también. Hay una vitamina que se llama biotina, que se consigue de forma natural, que se usa mucho para los bebés que tienen hongo, cuando un bebé tiene hongo se le da biotina, que es bien segura para el bebé ¿no? La biotina, uno la toma y la biotina le para el sistema sexual al hongo, o sea no lo deja crecer más y de esa forma lo va matando, pero más poco a poco ¿no? Hay algunos fungistáticos, fungistáticos es que no lo deja que crezca ¿verdad? Hay uno que nosotros usamos que se llama el calcio de ocinate, pero el tema es que hay dos tipos de sustancias que pueden pararle el crecimiento a esos rizoides, a esas raíces que son las que le hacen daño a la persona ¿no? Así que sea como sea, usted combatir una infección de hongo tiene primero que saber que lo que lo causa es el exceso de estrés, de exceso de glucosa, exceso de harina, exceso de pan, exceso de harina, cualquier estrés de eso le va a causar eso y lo otro es que hay que quitarle la fuerza. ¿Cómo se le quita la fuerza? No le de más alimento de lo que él utiliza para reproducirse y por último entonces usted puede usar los fungicidas o los fungistáticos como el ajo, como el aceite de coco o como la biotina y de esa forma usted lo puede evitar ¿no? Y puede dejar que ese hongo no se lo coma a usted vivo. El hongo está muy relacionado al cáncer, así que es bueno eliminar el hongo, porque todos los pacientes de cáncer están llenos de hongo y todos los que tienen mucho hongo son alta incidencia de cáncer. Así que básicamente esta es la estrategia para uno poder controlar el hongo cándida y esto se los recomiendo, porque la verdad siempre queda bienvenida.